María Becerra J. Rey la nena de Argentina la cantante la artista María Becerra María Becerra reveló cuál es el trastorno psicológico que la afecta desde niña quien es la estrella internacional con la que María Becerra va a lanzar. Una canción morena cesario cumplió su sueño, conoció a María Becerra María Becerra con toda la estafa que sufrió cuando recién comenzaba noticias la guerra de celulares entre China y EU, Marie Claire la princesa Leonor tendrá su propia moneda con valor de 40 euros caras Wanda Nara confirmada para el bailando para brisas así sería el nuevo Volkswagen Golf compartí esta. Nota María Becerra y J. Rey están en pareja hace algunos meses, de hecho, la cantante le propuso casamiento y se comprometieron cuando estuvieron en Italia. Hace algunas horas, la nena de Argentina defendió a su novio en un live de Instagram luego de que una seguidora lo tildó de feo. La cantante se enfureció por los comentarios en contra de su pareja y dijo, que vos seas una superficial y. Que pienses que no te parece lindo o lo que mier. Sea, no tiene nada que ver. Yo estoy con él porque él me hace feliz. Y lo amo. Fin. Me parece hermoso en todos los aspectos. Si a vos no te parece, bueno, guardate tu opinión. ¿Qué querés que haga? Yo no necesito que te guste mi novio o que te parezca lindo, agregó aún más enojada la artista. A mí me tiene que parecer lindo y buena persona. Déjense de joder, bolú. Se la pasan diciendo bolú, y no se dan cuenta de que las palabras tienen peso. Viste. No sé, cuídense un toque más con las cosas que hablan y más de la gente que no conocen. No pueden juzgar a alguien que no conocen. Se revuelan, cerró María Becerra defendiendo a J. Rey de los malos comentarios de sus seguidores. Af.